¿Por qué? ¿Qué estás buscando ahí, Raquel? No me dejes salir. Vete, pues ya. Raquel. ¿Ya ves que no le dejes salir? Te va a tumbar, chula. Ay, Dios mío. ¡Rocket! Stop it, Rocket. Ya, para abajo. Go down. Ya. No me va a tener la estrella. Mucho, Raquel. ¿Rocket? What's wrong with you, Rocket? You're so crazy, man. Ya, es que se va a la mejor.